Solamente quiero escuchar la huya de las mujeres ahí en casa, sabroso! Negros Mendoza! Hay lo mejor que canceles ese tema, que no se hable ni por bien ni para mal Te conformo con saber que terminamos por mi bien amigo mío Seguro que te van a ir contando y que por generosidad Mil cosas son que algunas sean verdad, eso ya no es problema mío No te das cuenta que apenas salió el sol Hoy levantándome del sol es que quedé cuando me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va mal Que va a ir a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que No quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el luto que hay que hacer si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal Que va a ir a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que No quiero escuchar, es que no quiero saber nada de ti Para Andrew, Camilo y Germancito Ramos Seguimos en victoria muchachos Le saludan a su papá Como te quiero hermano mío Que yo te estoy queriendo viva Con todos muchachos Y si le va bien, y si le va bien, y si le va bien No te das cuenta que Apenas salió el sol Fue levantándome del suelo que quedé cuando me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va mal Que voy a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que No quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el luto que hay que hacer si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y ella fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal Que voy a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que Que voy a fregar, que le voy a hacer si esa es su vida Ay, 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 ay Y porque eso pasa cada rato Y si se enamoró de otro Y no me guardo luto Que hay que hacer si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó todas las culpas Y esa fue su despedida Y si le va bien Y si le va mal Que vaina frega Que le voy a hacer Lo importante es que No quiero escuchar